Hola amigos como están? Espero que estén muy muy bien, vamos a preparar este delicioso queque inglés Vamos a ir de una vez precalentando el horno a 170 grados centígrados Ahora en un recipiente lo suficientemente grande agregamos 3 huevos Y batimos a velocidad alta hasta que triplique su volumen Una vez que esté todo así espumoso y haya triplicado su volumen agregamos 200 gramos de azúcar Puede ser rubia o blanca Agregamos poco a poco en forma de lluvia, cada agregada batimos por un minuto Y batimos hasta que esté a punto letra Este proceso te puede tardar de 8 a 10 minutos dependiendo de la potencia de nuestra batidora Estará lista cuando vemos que caen líneas y no desaparecen rápidamente Ahora sin dejar de batir agregamos 150 mililitros de aceite vegetal en forma de hilo A velocidad media para que no se salpique Agregamos 150 mililitros de jugo de naranja, el cual lo saqué de 3 naranjas Ahora colamos 250 gramos de harina de trigo todo uso Las peloticas que quedaron las podemos aplastar con una cuchara Agregamos una cucharada de polvo para hornear Agregamos media cucharadita de canela en polvo Movemos un poco para que no salga volando toda la harina cuando la vayamos a batir Y le damos una batida rápida a velocidad media Solo hasta que se integren todos los ingredientes Agregamos 100 gramos de fruto seco En mi caso usé 10 gramos de castañas 10 gramos de nueces 25 gramos de pecanas 25 gramos de almendras 25 gramos de frutas confitadas Todo esto es a gusto Si no te gustan las pecanas no las use O si quieres echar más pecanas entonces echa un poquito más de pecanas Si quieres usar uvas pasa utiliza uvas pasa Todo esto es cuestión de tu preferencia Le damos una batida rápida y se lo echamos a nuestro molde Yo estoy usando papel vegetal para que no se me pegue También puedes engrasar con mantequilla y margarina Estoy usando el molde de 24 centímetros rectangular También puedes usar de 26 centímetros O si quieres usar molde redondo Puedes usar de 24 centímetros o 22 centímetros Movemos un poco para que se nivele Y ya cuando tengamos el horno precalentado mínimo 15 minutos Lo ponemos a hornear por un tiempo de 45 a 60 minutos Como cada horno es diferente por eso no existe un tiempo exacto Por eso es mejor estar pendiente Estará listo cuando le metemos un cuchillo o un palillo Y este salga limpio y seco En mi caso me tardo 60 minutos para que esté listo Ahora vamos a dejar enfriando mínimo 15 minutos Para poder desmoldarlo Ya pasaron 15 minutos Ahora vamos a desmoldarlo Si engrasaste el molde con mantequilla y harina Puede que sea necesario que pases un cuchillo alrededor Para que se desmolde En mi caso como usé papel vegetal no es necesario Colocamos el plato Volteamos con cuidado Porque todavía está un poco caliente Ahora lo dejamos enfriando completamente Mientras tanto vamos a preparar el glaseado Necesitaremos 100 gramos de azúcar en polvo Y el jugo de una naranja Vamos a agregar de cucharada a cucharada al azúcar en polvo Para no sobrepasarnos Porque si echamos mucho jugo va a quedar muy líquido Así que es mejor que echemos de poquito a poquito Y vamos a ir mezclando Hasta conseguir la textura deseada A mi me gusta que quede así ligeramente líquida Si a ti te gusta más espesa entonces agregas menos jugo O si te gusta más líquida entonces agregas más jugo Todo esto es cuestión de tu preferencia Y ya cuando tengamos el queque completamente a temperatura ambiente Ya podemos echar nuestro glaseado Y agregamos 70 gramos de frutos secos de nuestra preferencia En mi caso usé 10 gramos de castañas 10 gramos de nueces 10 gramos de pecana 10 gramos de almendras Y 30 gramos de frutas confitadas Como les había comentado anteriormente Los frutos secos los puedes usar de tu preferencia Si no te gustan las pecanas entonces no las use O si te gustan más las pecanas entonces agregas un poquito más Y así con los otros tipos de frutos secos Y listo amigos así es como yo preparo el queque inglés al estilo navideño Si haces esta receta mándame una foto a mis redes sociales Tanto Instagram como Facebook Comenta como te quedó Y que otra receta quiere que hagamos en el canal Dale like si te gustó Suscríbete si no te has suscrito Y activa la campanita de notificación Para que no te pierdas más videos como este Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao